Bienvenidos chicos, una vez más al canal de Ikagi Suso y Casolabla Y al día de hoy pues les voy a mostrar que ya terminé la línea evolutiva del Bonta, del Boom Bonta Por aquí está, ahí está, línea evolutiva del normal, bueno del neutro, del Gordinflon y del Bonta Ariano Actualmente voy por la Bragg Mariana, disculpen si no le mostré la última fase del Bonta Ariano Pero ya cuando alcanza la última etapa ya es bastante sencillo llegar a la madurez completa Así que me pareció un tanto tontería Tengo este Boom, está en la primera etapa todavía, aún le faltan, me faltan 3 días para la siguiente evolución Dado que tardé un poco más porque la primera vez que evolucionó me evolucioné en un Boom Gordinflon otra vez Entonces me dije, no, paso de tener otra vez un Boom Gordinflon porque aparte me atrasa para mi objetivo de tener la mascotura Entonces lo que hice fue darle cachetada, ya les mostré en algún video como darle cachetada hasta la muerte Y el Boom va a morir, tienen que darle muchísimas cachetadas de esta forma Y va a perder vida, ven ahí perdió vida, siempre que no tenga felicidad y le des cachetadas va a ir perdiendo vida Y pues le puede ir dando muchísimas cachetadas hasta que se te canse Vale, tengo el Boom Bratmariano Uno de los objetivos para tener este Boom es darle lo que él pide, si él pide un jabón Ve, cómpralo y se lo das, de esa forma él va a ir subiendo puntitos ¿Qué otra forma de hacerle subir el Boom Maligno? El Bratmariano Vale, vamos a darle comida porque, vale, siempre que él pide negocio, vale, negociar Y tenga bajas las barras circuladas, bueno, si tiene bajas las barras, vale, y él pide estas opciones Si le das negociar va a subir también Boom en Bratmariano, vale Ustedes le dan hasta que suba, vale, ven, ahí ya pues subió Montaniano Pues no le puedo hacer más nada, pero está bastante bien Porque esto, si tiene las barras muy bajas y siempre está pidiendo estas tres opciones Si le das negociar, él puede subir estos puntos de tres, cuatro, hasta cinco veces lo he visto que hace esto Así que vale la pena de hacerlo hasta que él diga, él se transforme en Bonta, vale Oh, me están pidiendo, de esto tengo, sí, vamos a darle Negociar, voy a darle obligar Ah, me salió mal Pero bueno, creo que subió también unos puntitos de Boom en Bratmariano Ahora me está pidiendo una medicina, en serio Esto sí me da rabia porque pierdo muchas camas en estas tonterías Negociar Vale, ven, ahí le doy negociar, negociar Vale, ahora subió de Bonta, no importa Una de las ventajas que tengo con este Boom es que Fui subiendo este objeto, vale, el hueso de Chaffer Lo tengo a nivel cinco, vamos a subirlo a nivel otra vez A nivel seis Genial Cada vez que subo a nivel un objeto es más fácil llevar esa línea evolutiva Por ejemplo, aquí dice que ahora tengo más seis Es decir, cada vez que le sube un punto de Bratmar Ahora va a subir seis veces más rápido, vale Entonces por eso se mantiene en Bratmar de forma más sencilla, ok ¿Qué otra cosa? Oh, nota, nota para el Boom, Bontariano Y esto me lo dejó un suscriptor, disculpo ahorita si no me acuerdo el nombre Porque no lo anoté Pero él me dijo que Si Él está pidiendo algo, ¿saben los globitos? Cuando él pide algo Algún objeto o alguna cosa Si ustedes le dan una cachetada Si él no lo necesita Y ustedes le dan una cachetada Sube del Boom, Bontariano Por ejemplo, que él nos pida Un fondo de estos de De pantalla, ¿no? De estos fondos, ¿vale? Si él nos pide un fondo de esto y le damos una cachetada Él va a subir de Bonta Si, por ejemplo, él está bastante bien de comida Como por ejemplo ahora Está bastante bien de comida Y nos pide comida Le damos una cachetada Y va a subir de Bonta, ¿ok? Y así por el estilo Si él tiene la barra bastante bien Y tú crees que lo que él le pide No hace falta Por ejemplo, si él está limpio ¿Vale? Ven en el medio Por ejemplo esto Esto no hace falta Si yo le doy una cachetada ahora Debería subir Boom, Boom, Bontariano A ver Ahí está ¿Ven? Ahí está Yo lo probé Porque él no necesita Oh, pero estoy perdiendo vida, por Dios Él no necesita ahorita de subir de De esa categoría Vamos a darle unos plátanos otra vez Porque eso sube la felicidad Y está bastante bajo Vale, chicos Voy a ir subiendo este Boom Creo que no me va a tomar bastante tiempo Va a ser bastante sencillo Voy por 369 gemas Acuérdense que para la mascotura En algún momento lo voy a tener Me piden 500 gemas ¿Vale? Me falta la mitad ¿Vale? Me falta todavía el Boom Sucio, ¿vale? El apestoso Y el Boom encantado Que no sé cómo lo voy a subir Tengo que investigar un poco Cómo subir el Boom encantado Si alguno de ustedes ya los tiene El Boom encantado Y el sucio Me gustaría que me dejaran Algunas Algunas opiniones ¿Vale? Algunas recomendaciones Para subirlos Porque no estoy muy seguro De cómo subirlo ¿Vale? En Bratmariano siempre dije Que fue el más fácil de subir Y aquí lo estoy viendo Es muy fácil Lo llevo en 45% Es muy difícil Que cambie esta Esta tendencia Así que pues Ahí vamos Así que pues Vamos a ir de poco en poco Muchas gracias por este video Denle like Suscríbanse Si tienen dudas Comentarios acá abajo Me los dejan Y trataré de responderlos No voy a De momento intercambiarlo Por No voy a pedir Ninguna de estas mascotas Porque la verdad Como dije en un video De las evoluciones Ninguna me parece Del todo interesante Y la única que me parece Interesante Sería la mascotura Del boom ¿Vale? Por Esto no lo necesitas No se lo das tampoco Ni le voy a dar cachetas Porque la subí Del boom Bonta Ninguna mascota Me pareció muy interesante Como para decir Hombre quiero esta ¿Vale? Así que pues Paso Y lo que me pareció Más interesante Fue la mascotura ¿Vale? Dado por Ya sea por rareza ¿Vale? Por apariencia Que también me parece muy chula Y bueno La pasiva De esa mascotura Es tener Pots ¿Vale? Así que pues Que tenga Pots Y aparte es una devoradora De almas Así que pues Puedo suplantar Al Workie Que lo que me hace Es estar pidiendo comida ¿Vale? Me piden nueces a cada rato Y siempre se me muere Así que pues Paso Y prefiero tener Una mascota devoradora De almas Que sé que nunca se me va a morir Así que pues Muchas gracias por este video Denle y suscríbanse Y nos vemos en la próxima Oportunidad Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!